En el marco del 130 aniversario de la Dirección Nacional de Bomberos se va a estar desarrollando el próximo 26 y 27 de octubre el cuarto congreso internacional de la Organización de Bomberos Americanos y la Fundación MAFRE en la ciudad de Punta del Este. En este caso va a tratar sobre lo que es la asistencia internacional a entrega de catástrofes. Durante esas dos jornadas se van a dividir en total en tres actividades. Una va a estar destinada directamente a lo que es tratar los temas de asistencia internacional entre grandes catástrofes y en paralelo se va a desarrollar el uso de plantas potabilizadoras de agua de ayuda humanitaria y al mismo tiempo lo que es rescate acuático, nuevas técnicas y primeros auxilios en el caso de rescate acuático lo cual se va a desarrollar en Crystal Beach que es una laguna anexa al complejo al Centro de Convenciones de Solanas. Este congreso contará con la presencia de siete exponentes extranjeros y un uruguayo que tratarán diferentes temáticas referidas a la respuesta de bomberos ante las diferentes catástrofes que puedan ocurrir. Estamos hablando que tenemos los mayores referentes a lo que es nivel de Iberoamérica en las materias que van a tratar. Llámese terremotos, inundaciones, tornados y movimientos sísmicos y se va a tratar de los temas de respuesta porque todos ellos han sido respondidos de una u otra forma a los eventos adversos de esta naturaleza que se han generado a lo largo del mundo.